... Nos acercamos a Rotos y Descosíos, en pleno barrio de Santa Teresa... ...para conocer a una mujer emprendedora pero también solidaria. Hablamos de Pulificación López, modista de profesión... ...que comenzó su carrera desde muy jovencita. Empecé de principio por un puesto de trabajo... ...en una empresa familiar y yo, pues bueno, nos vamos a dedicar a esto... ...me gustó y así hasta hoy. Por motivos familiares llegó a Toledo y tras enamorarse de la ciudad... ...decidió desarrollar su profesión aquí. Y entonces a mí me encantó, yo me enamoré de la ciudad... ...y dije aquí me quedo, me encantó. Desde hace seis años aprovecha su empresa para ayudar a los demás... ...creando una gala benéfica en la que cada año se recaudan fondos... ...para una ONG distinta. De principio, pues vinieron aquí dos chicas, Rosa y Paloma Ripollé... ...para que le ayudara a sacar un dinero para los niños con cáncer... ...a Fanio, si quería participar, digo pues sí. Entonces cogí unas clientas mías, las vestí y así empezó... ...así empezó todo hace seis años... ...y yo dije, ostras, pues esto a mí me gusta. Entonces el segundo año ya... ...con ayuda del barrio Santa Teresa... ...los comerciantes del barrio Santa Teresa... ...mis amigas, clientas... ...pues eso, me pasan los desfiles... ...y luego las actuaciones que suelen ser gente de fuera... ...pues hacen sus actuaciones... ...y el barrio Santa Teresa aportan... ...su regalito de su negocio... ...y pues se hace, y se hace un espectáculo bonito". En esta ocasión, lo recaudado irá para la ONG... ...el Socorro de los Pobres... ...que recientemente ha visto como las donaciones... ...han ido mermando... ...el objetivo no es otro que conseguir... ...la cantidad de alimentos necesarios... ...para poder hacer el reparto mensual. Si no hacemos aquí 3.500 o 4.000 bolsas... ...no podemos darlo... ...porque es muchísima la gente que viene... ...y prefiero que me sobren 200 bolsas... ...a que me falte una... ...porque no puedo dar... ...sería feo dar a todas... ...y que faltase 100 personas o 200, ¿no? Tanto desde la ONG como desde Rotos y Descosíos... ...animan a todos a asistir a esta gala... ...en la que habrá desfiles, actuaciones... ...y que se celebrará el 7 de marzo... ...a las 19 horas en el Centro Cultural Liberbank. Dos cosas, principalmente... ...que se van a sentir bien porque... ...dan una aportación... ...y que se la van a pasar genial... ...sí, porque con los sorteos... ...con las actuaciones y van a haber moda... ...no sé, es que se asegura el sábado, ¿sabes? En fin, va a ser una gala preciosa... ...más que nada... ...pues por la razón que es... ...por el motivo que tiene... ...que realmente va a ser... ...una gala humana... ...una gala para aquellas personas... ...que realmente... ...lo están pasando muy mal... ...y vamos a ver si eso lo vamos a paliar... ...porque nos hacen falta alimentos... ...como el comer". ...las entradas se pueden adquirir... ...en la propia tienda, rotos y descosíos... ...y también a las puertas del evento... ...minutos antes de comienzo.